Ahí me ven, creo que sí, déjenme pongo cómoda y los invito a que ustedes también se pongan cómodos en donde quiera que estén, en el trabajo, en la oficina, yo sé que no se puede, pero si se encuentran en casita o si ves este video después de tu jornada laboral, pues también se vale, ¿no? Bueno, déjenme tomar un respiro porque como les dije me operaron hace poco, entonces de repente me cuesta trabajo respirar, pero vamos, una inhalación, háganla conmigo por favor, una inhalación profunda. Y bien, empecemos. Primero quiero decirles que ayer fui con mi doctora, la que me operó, y me dijo que ya estoy bien, que ya puedo hacer mi vida normal, ¿no? Entonces yo le dije a la doctora, ¿qué es normal para usted? Porque a mí me gustaría nuevamente iniciar a hacer un poco de ejercicio, porque sí siento que tantos meses de no hacer ejercicio, pues sí me han afectado. Este, yo siento, por ejemplo, que mi cuerpo se volvió un poquito, no como durito, ¿no? No durito, pero sí, este, siento como que me hace falta nuevamente esa elasticidad en mis pies, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso, eso es muy común que pase, de hecho, cuando pues estás mucho tiempo sin hacer algún tipo de ejercicio, de rutina, y como ya les había comentado, me encuentro ahorita en Canadá, y cuando salgo a caminar, normalmente es mucho frío, y ahorita más, este, la otra vez que salí a caminar, o sea, se me quemaron las piernas. O sea, literalmente, yo me fui sola a caminar durante una hora, buscando una tienda, y me quemé todas las piernas, o sea, esta parte de aquí, no les miento, estaba roja, pero roja, 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 y me daba mucha comezón, entonces yo le echo la culpa al frío. Se me quitó rápido, pero bueno, de todas maneras. Bien, pues, ahora sí, a lo que, a lo que venimos todos, al chismecito, ¿no? Vamos a platicar el día de hoy, y te invito a que agarres tu cafecito, un tecito, una botella de agua, bueno, con lo que tú te sientas bien, para que me acompañes, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hago tantos videos acerca de la India? ¿Qué significan ahí debate? Porque yo sé que mucha gente, al igual que yo, ama este país, pero también hay cosas que no nos gustan, ¿no? Y yo creo que siempre va a haber un yin y yang, o sea, un lado bueno y un lado malo, entonces, bueno, pues, sin más preámbulos, les voy a comentar cuál era mi perspectiva antes de ir a la India por primera vez. Entonces, yo siempre, para serles honesta, la India siempre fue parte de mi vida, pero no como directamente, o sea, por ejemplo, no sé si han visto la película de la princesita, ahí pasaban, por ejemplo, escenas con un señor de la India, que yo nunca me imaginé que era un señor de la India, y yo siempre como que estaba interesada en ese personaje, ¿no? Pero realmente no, o sea, no iba más allá. Posteriormente, pues, estando en México, empecé a acercarme un poco más a todo esto de la cultura india, a la cultura hindú, también a la religión musulmana, Sikh, no mucho, porque nunca tuve la oportunidad hasta después de ir a un templo Sikh, pero al principio, pues, no, ¿no? Entonces, pues, yo solamente me enfocaba como en el hinduismo y veía como cuál era la diferencia entre estas religiones y me involucraba y todo, ¿no? Para serles honesta, yo pensaba y yo me imaginaba antes de ir a la India que la gente era muy devocional, que la gente acostumbraba como a ir a hacer trabajos devocionales a los templos, que la gente era muy dadivosa en el aspecto de siempre dar, siempre ofrecer. Yo me imaginaba, estando en la India, que las personas, todas las personas sin excepción iban a ser respetuosas, que los jóvenes eran muy inocentes, que las tanto hombres como mujeres eran muy inocentes. Me imaginaba de igual manera que la gente mayor, pues, era muy recatada, como que muy, como que allá no existía nada, absolutamente nada malo. Yo me imaginaba, pues, un país de ensueño a pesar de, pues, todo, todas las dificultades que también tenía el país, ¿no? Sí sabía que había mucha pobreza. No me imaginé nunca que India tenía tanta riqueza en cuestión de cuando llegas a una casa y ves una casa extremadamente lujosa. O sea, yo no me imaginaba eso. O sea, yo me imaginaba algo muy simple. ¿Por qué? Porque también en las películas que yo estaba acostumbrada a ver, por ejemplo, en Comer de Sara María llega a un templo. Es, bueno, la protagonista llega a un templo y se ve como toda la devoción, se ve que todos los extranjeros comulgan con esa misma devoción y cómo la gente los trata y todo, ¿no? Entonces, yo tenía una mentalidad a lo mejor muy pequeña acerca de la inmensidad que es este país, ¿no? Porque de verdad es muy inmenso. Incluso no creo poder terminar este video concretamente porque es algo muy, muy extenso. O sea, a lo mejor ahorita me puedo acordar de ciertas cosas, pero a lo mejor se me pueden ir muchas de ellas. Por lo mismo, de que es todo un mundo. O sea, hay pequeños mundos dentro de solo un país, ¿no? Y bueno, me imaginaba también que iba a ser en cuestión de atmósfera, o sea, de entorno, que iba a ser como muy selvático. Yo creo que ahí hay ciudades, pero me tocó vivir más en ciudades, pues grandes, en donde había muchos edificios y casas y cositas así muy pegaditos. Entonces, pues no me tocó ver como tanto esta parte, ¿cómo se llama? Como toda esta parte de naturaleza, ¿no? Yo me imaginaba también la selva, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor era lo que yo me imaginaba antes de viajar. Pero bueno. Cuando llego a la India, pues llegan a mí, o sea, la primera vez, obviamente, pues todo es bien bonito, ¿no? Porque tú vas como turista, vas a conocer, vas a disfrutar. O sea, en ningún momento te estás preguntando qué es lo que está pensando la gente, qué es lo que habla la gente. O sea, realmente tú te enfocas en disfrutar, en ver en lo que tú estás viendo. Por ejemplo, si una gente, una persona te sonríe, pues obviamente vas a creer que esa persona te está sonriendo y te está apapachando con esa sonrisa, ¿no? Y muchas veces sí, pero también muchas veces no, ¿no? Entonces aquí vienen como ciertos contrastes, porque como yo les digo, tengo una relación de amor y mucho cariño y respeto. Pero también tengo una relación como de enojo y no odio. La palabra odio es muy fuerte, pero sí es una relación, digamos, amor-odio. ¿No? Pero odio, digamos, no odio, odio de, ay, odio ese país, ¿no? Sino como de cosas que no me gustaban, ¿no? Como les digo, es mi perspectiva. Yo creo que tú tienes tu propia perspectiva y me la puedes dejar aquí también en los comentarios. Te invito también a que me estés siguiendo en mi página de Facebook, Historias Sin Fronteras, porque ahí continuamente estoy subiendo historias y, pues, me gustaría que esta comunidad estemos más conectados, ¿no? Diariamente. También de repente llego a ser en vivos ahí, entonces, pues, sí me gustaría que te contactes por ahí conmigo. Bueno, empecemos yo creo que por, no sé cómo, no sé si lo quieran hacer como mixto o primero una cosa y después la otra, o cómo ustedes se acomoden, lo hago como si me pudieran responder en este video, ¿cierto? Bueno, pero sí, en un futuro llego a hacer otro video acerca de esto, pues, y tomaría en cuenta su recomendación. Este, bueno, empecemos por las cosas buenas, ¿vale? Empecemos por lo bonito, por todo. Cuando yo llegué las primeras veces, pues, como les digo, todo, y es que viajé cuatro veces a la India, pues, las primeras dos veces, y todavía la mitad de la tercera, o la tercera, se podría decir, disfruté mucho la calidad de la gente, que siempre como que trataban de estar cerquita de ti y preguntarte acerca de México o de tu país, de qué se come allá, qué hay allá, o sea, este, cuál es tu idioma, se intentaban tomar fotos contigo, así como si fueras un artista. O sea, yo niña me sentía muchas veces como artista porque todo el mundo, incluso los niños, se acercaban a tomarse fotos conmigo. De igual forma, cuando acudí a una escuela, por ejemplo, de niños, me tocó acudir a una escuela de niños y a una escuela de mujeres. Y, pues, el recibimiento fue brutal, o sea, fue hermoso porque, pues, me di cuenta de que, de cómo es la estadía en, como un estudiante estando en este país. O sea, a lo mejor como espectador, como turista, está padre porque tienes esa experiencia y lo respetas, ¿no? Pero, pasando un poquito a lo que no me gusta, o sea, yo creo que igual lo voy a hacer mixto porque sí es un poquito complicado. Pues, ya si tú lo ves de otra perspectiva, chicos, pues, es, o sea, imagínense, eran aulas muy, muy, muy pequeñas para más de 50 estudiantes y eran niños pequeños. Entonces, obviamente, ahí habla y se ve que no, las instituciones no están aptas para tanta población. Obviamente, se ve a la población y sería otro tema. También en México tenemos, por ejemplo, las escuelas públicas en línea. Hay muchos niños. Yo me acuerdo que mi escuela, por ejemplo, era de 40 niños, ¿no? Entonces, ya era mucho, pero las aulas eran bastante grandes. Entonces, haciendo la comparación, pues, sí es complicado. Me tocó hablar con los pequeños. Lo disfruté mucho. También, por ejemplo, disfruté mucho el estar conviviendo con las mujeres de la India en su entorno, pues, digamos, escolar. Me gustó mucho tanto la vida de pueblo como la vida de ciudad. Disfruté mucho todo lo que fueron los viajes por carretera. A mí era algo que me fascinaba porque, pues, vas viendo todo el entorno. O sea, no solamente te enfocas en un solo lugar, sino yo me enfoco más como en el traslado. Es lo divertido porque bajas del coche, comes algo, regresas al coche y vuelves o en el transporte que llegues a utilizar. Y es toda una experiencia. Si viajas en tren, el tren también es otra experiencia muy bonita que, la verdad, a mí, pues, fue algo que me agradó mucho. Los viajes en trenes, los tuk-tuks, por ejemplo, en la calle, las rickshaws, que son como bici-taxis. O sea, hay mucho, digamos, tipo de folclor que te ofrece, ¿no?, cada, pues, este país. Y, pues, es muy bonito, ¿no? O sea, es muy padre cuando tú vas de turista, ¿no? Y, pues, estás viviendo todas estas cosas. Los festivales es algo que a mí, en lo personal, me marcaron mucho. Por ejemplo, los Yagran, que son festividades que duran toda la noche y se les festeja a la Madre Durga. Incluso hubo un Yagran que cuando yo llegué, toda la gente me conocía, pero yo no los conocía a ellos, ¿no? Y toda la gente así me empezó a aplaudir cuando llegué, empezamos y bailamos y me hicieron como participar mucho. Entonces, ahí como que la comunicación entre la gente de alguna manera es buena, pero de alguna manera no. Y se los voy a platicar también ese aspecto. Y, pues, como les digo, cuando vas como turista, pues, es muy bonito ver todo, todas este tipo de festividades, de folclor, de cultura, de tradiciones, la gente, el cómo te trata, ¿no? Pero, ojo, al poco tiempo, obviamente, pues, vas aprendiendo el idioma, vas aprendiendo cómo la gente se comporta, cuáles son las mentalidades y los pensamientos de las personas. Y aquí es donde, pues, yo entro como en conflicto, ¿saben? Porque cuando yo empiezo a entender la mentalidad y empiezo a entender las palabras de las personas, pues, la verdad es que vino como una decepción de todo lo que yo creía, ¿no? Porque mucha gente, como les comento, sí es religiosa, sí reza todos los días y todo, pero también hay gente, no digo que todos, aclaro, aquí no es todo mundo lo hace. Pero sí hay mucha gente que, por ejemplo, acostumbra a ser muy religiosa con Dios, pero son unos hijos de su mamá afuera, ¿no? O sea, te critican. Incluso algo que a mí no me gustó es que, por ejemplo, cómo te ven, te tratan. Y yo creo que también en nuestros tesis en algunos lugares, así está ese dicho, pero allá en India es como, por ejemplo, sí, cuánto costó tu ropa, cuánto costó esto, qué cuesta esto, qué celular traes, cuánto cuesta. O sea, es un iPhone, es un chafito, o sea, como que se fijan mucho en esas cosas, ¿no? En el que si tienes más, vales más o tienes dinero y te tratan mejor. Entonces, pues, esas cositas a mí, la verdad, sí me molestaban. A mí nunca me trataron mal, para serles honestas, nunca, nunca, nunca me trataron mal. O sea, pero sí veía este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, con la gente que iba a hacer el aseo a las casas, todavía se da mucho eso de que ves como el tipo, el estereotipo de la cenicienta limpiando los pisos, así literalmente en el piso y limpiando. A mí, la verdad, yo ya me había dado cuenta de eso porque había investigado acerca de la India y al principio no lo veía yo mal, ¿saben? Veía como un tipo de costumbre cultural. Y a lo mejor sí, son sus modos, ¿no? Pero ya después, o sea, por ejemplo, cuando, cuando, o sea, cuando eres extranjero y de repente llegas a ver ese tipo de cosas porque, o sea, sí te llega a impactar. Porque la gente anda descalza, la mayoría es como gente muy pobre y pues está ahí limpiando y tú ves como que el suelo está súper frío y está con los piecitos así en el piso mojado. Y hay veces que cuando la gente les invita algo de comer, no les invita de comer en el mismo plato que les servirían a un miembro de la familia, sino que tienen su platito específico para ese tipo de gente. Entonces, a mí ese tipo de distinciones, pues sí me dolían mucho, ¿no? Porque en México, o sea, yo no es como que tenga alguien que me venga a hacer la limpieza, ¿no? Pero yo he visto gente de limpieza que al contrario, hay gente que incluso se sienta a la mesa cuando tú estás conmigo, ¿no? Y es algo, pues, muy normal, muy natural. Por ejemplo, incluso en Estados Unidos, mucha población latina, ¿no? O sea, ¿cuánto no le pagan a una persona porque vaya a hacer el aseo? Y pues en India todo es muy diferente, o sea, a este tipo de personas pues no las tratan muy bien. En el aspecto de los animales, que les hablé en un principio que yo me imaginaba el respeto hacia todo el tipo de animales, me di cuenta desafortunadamente que la gente sí trata bien a los animales. Yo no digo que no, no a todos. O sea, por ejemplo, me tocó ver a un elefante, por ejemplo, encadenado con su cuerno, sus colmillos, perdón, el cuerno es el de aquí, sus colmillos cortados, amarrado, muy flaquito. Había otros muy bien cuidaditos, pero sí son cositas que te marcan. También, por ejemplo, cómo tratan a los perritos callejeros, que mucha gente no les gusta y los avienta, incluso así los patea, les pega, los asusta y son como mentalidades que, o sea, mentalidad que desde niño les van inculcando. ¡Ay, un perro! ¡Ay, no te acerques! ¡Hasta para acá! Este, asústalo, ¿no? Entonces, hay gente muy malvada en ese aspecto con los animales. No digo que todas las personas. Me ha tocado ver, por ejemplo, algunas instituciones que se encargan de acoger a este tipo de animalitos en situación de calle, pero lamentablemente la cultura ya no es como que ves a un perrito y ¡ay, hola! ¡ay, le voy a dar de comer esto! O sea, no, hay mucha gente que no lo hace. Otra cuestión, por ejemplo, a los cerditos, a los cerdos, pues los ves comiendo de la basura. A las vacas muchas veces también en cuestión de las ciudades. Este, hay cositas que les digo que sí son un poquito fuertes. Que no sé si ustedes están cómodas con, pues, esto que les estoy contando, ¿no? Pero es que, como les digo, hay de todo, o sea, como les digo, es una perspectiva muy personal, pero que a mí me tocó vivir, ¿no? Por otro lado, la cuestión de los engaños, o sea, por ejemplo, aunque yo pensaba que allá la gente, pues, era muy, pues, muy, ¿cómo les podría decir? Que la gente era muy, este, que yo no rompo ni un plato, pero la verdad es que mucha gente se da, en India se da mucho lo que es la infidelidad también en cuestión de que, por ejemplo, como ustedes saben, los matrimonios, muchos de ellos, o la mayoría de ellos son arreglados. O sea, entonces se da mucha esta parte de la infidelidad. Y al principio yo no lo vi, la verdad, al principio yo no vi nada. A mis siguientes visitas en India sí me percaté de este tipo de cosas, pero suelen ser como muy, como, ¿cómo les explico? Cuidadosos para que las personas, pues, no se den cuenta, ¿no? De que están siendo infieles. Y, pues, es duro porque las mujeres, o las mujeres en mayor caso, se tapan los ojos, aunque lo saben, se tapan los ojos para no tener un problema mayor en la familia. Porque, como les dije, hay mucha gente que se casa, o sea, cuando se casa, no solamente te casas con la persona, sino que también te casas con la familia. Entonces, pues, sí es como, este... Pues, sí es muy difícil, ¿no? Porque dicen, ah, es que India no tiene mucha, este, tasa de divorcios, y bla, bla, bla. Y, pues, es por eso, porque temen divorciarse por esas situaciones, ¿no? De que la familia, este, ¿qué va a decir la gente? O sea, la gente allá es como, la sociedad, lo que diga la gente es lo que, es muy importante porque es sobre tu respeto como familia, como persona, como todo, ¿no? Entonces, aguas con ese tipo de situaciones, ¿no? Este, otra cosa, a nosotros, a mí me molestaba que siempre, por ejemplo, nos criticaran de que, por ejemplo, no, es que en el extranjero las mujeres y los hombres usan muchas drogas y son países de drogas, y afuera de India, no hay cultura, no hay tradiciones, o sea, en, por ejemplo, en países como México, o sea, a mí me tocó ver eso, ¿no? Que pensaban que México no tenía una riqueza cultural, cuando, oye, o sea, si yo me estoy tomando la delicadeza de investigar acerca de tu país para poder hablar de tu país, de poder referirme tanto a cosas positivas como a cosas negativas, pues mínimo date la tarea de investigar por internet dónde está México, porque a México siempre, o sea, por ejemplo, a los países de América siempre los llaman América, pero Estados Unidos para ellos es América, entonces, este, hay veces que, bueno, tienen una confusión ahí de continentes y de países muy marcada, este, pero sí, pues les digo que me tocó esa situación de que pensaban que, pues, México solamente era drogas y todo, entonces, pues a mí la verdad no, como les digo, o sea, sí me llegaba a molestar, incluso, por ejemplo, yo soy una persona muy dadivosa, o sea, siempre me encanta dar, como ofrecer algo de mi país, de mis raíces, y es que cuando un extranjero llega a México y te ofrece algo de su país, para mí es muy sagrado, o sea, para mí es como muy bonito, porque finalmente, pues te están trayendo algo de otras tierras, se toman esa, esa molestia de darte algo, ¿no? Entonces, imagínense, y para mí es como que, ay, qué bonito, qué padre que me trajiste, a ver a qué sabes, o sea, no me fijo qué contiene, ni mucho menos, a menos de que ustedes me digan, no, no, es que yo soy alérgica a las nueces, o a no sé qué, yo sí tengo que checar qué es lo que contiene, ¿no? Y no es por ser payasa, no, pero me refiero, por ejemplo, a que yo me llegué a sentir mal en el aspecto de que tú llevas algo para ofrecer, y muchas veces hay gente que sí lo recibe con gusto, pero hay gente que lo recibe así, no, que, ah, gracias, así como, como haciéndolo menos, o pensando que contiene algo hecho con algún producto animal, con carne, x, 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 entonces le hacen como el feo, y eso a mí como que nunca me gustó, o sea, y eran dulces, chicos, entonces como que a mí nunca me gustó. Otra cosa es como, otra cosa importante es la privacidad, la privacidad, yo estoy muy acostumbrada que, por ejemplo, si entro a una casa, toco, este, x, ¿no? Pero en India eso no existe, entonces al principio pues no me parecía mal, o sea, la verdad es que al principio me gustaba que la gente fuera abierta, pero había veces como que se incomodaba, ¿no? Y no solamente les estoy hablando de India, el país India, sino también indios fuera de India. Me llegaba a tocar personas que, por ejemplo, entraban a tu cuarto, ni siquiera tocaban, y se metían, ¿no? Y tú así como que, güey, o sea, aquí me cambio, este es mi entorno, este, antes de entrar toca la puerta, ¿no? Entonces, a lo mejor en tu casa, en tu rancho, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero en donde está mi espacio, respeta, ¿no? Y hay gente que no lo hace así, hay gente que, es que hay gente de todo tipo, o sea, de verdad hay gente de todo tipo. A mí me tocó también ver que, por ejemplo, en frente de la gente mayor, como que los jóvenes te tratan diferente, pero después, o sea, como que te empiezan a tirar la onda, pero como en mal plan, como pensando que porque eres extranjero vas a ser fácil, extranjera, extranjero, vas a ser fácil, y pues ya piensan que ya eres, este, el amante, y tú así como que qué pedo, ¿no? O sea, disculpen la expresión, pero así te quedas como que qué onda con este güey, o sea, aléjate, ¿no? O sea, hay gente que sí es muy, este, y te quedas así pensando, ¿por qué no hablan así con las mujeres de la India? O sea, ¿por qué no, por qué no hablan así con su comunidad? Ah, porque las, las mujeres de la India, pues los brindan a la chingada, y nosotros, pues como somos tolerantes, como bla, 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 pues no, o sea, a la fregada, ¿no? O sea, la verdad es que, este, son, son muchas cosas que a mí en lo personal, pues no me gustan. Y aclaro, o sea, mi pareja es de la India, ¿no? Mi pareja es de la India, y yo lo amo con todo mi corazón, pero yo sí he sido muy directa con él de decirle, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto de tu país, y no me gusta lo otro, y amo esto, y me encanta lo otro. Por ejemplo, la comida es algo que me fascina, me encantan también los rituales, las traiciones, pero sí, cuando algo no me gusta, sí se lo digo. Y fíjense que él al contrario, él no se enoja, o sea, él reconoce, porque algo muy importante es reconocer cuando sí y cuando no. Cuando me dicen, es que en México hay mucho crimen, sí que lo hay. O sea, vas a encontrar que hay gente que, o sea, que en grandes ciudades, que tienes que guardar tu teléfono, que no puedes andar con dinero en la mano, porque te pueden llegar y te lo pueden quitar, que en el metro tienes que esconderte tus cosas bien, porque guardar tus cosas, porque si no llega alguien y te lo quita, o te lo pueden robar, te lo pueden sacar de la bolsa. O sea, sí, sí existe eso y sí se acepta, pero hay muchos indios que no aceptan lo que está pasando en su propio país. O sea, y eso es algo que a mí me gusta de hablar las cosas claras con mi corazón, porque cuando yo le digo, sabes que no me gusta esto, es que él me dice, sabes que amor, es que a mí tampoco me gusta. Y para ser honesto, la India no es un país hecho para mujeres, no es, ¿cómo les podré decir? No es un lugar, se me fue la palabra en español, chicos, seguro. No es un país seguro para las mujeres porque muchas veces no hay una libertad de palabras, o sea, de palabras si la gente puede hablar y decir y lo que sea, pero al final las decisiones muchas veces las toman los hombres, ¿no? Sin tomar en cuenta las mujeres y esto se da más en los pueblos de India o en estados que todavía tienen la mentalidad muy cerrada. Algo que a mí sí me molestaba era eso, ¿no? Que por ejemplo, yo a mis 19, 19, 20 años mi mente pues tenía una amplitud gigante y pues imagínense, ¿no? Por ejemplo, si ustedes viajan y me dicen, yo viajé a mis 35, pues la amplitud es más amplia, ¿no? O sea, es más grande. Que no, que yo viaje y a la edad que viajes, o sea, siempre pues nos acostumbran a cosas diferentes, ¿no? Y incluso cuando inicié yo mi relación actual, yo le dije a mi amorcito, ¿no? Yo le dije, ¿sabes qué, amor? Quiero que hablemos acerca del futuro porque con honestidad, respeto tu país, tus costumbres, algún día me gustaría volver a visitar, pero no me gustaría vivir allá. Y él me dijo, no, yo tampoco, yo tampoco quiero vivir allá, no es un país seguro, yo quiero que te sientas libre, quiero que estés feliz, ya sea aquí, en Canadá o en México. Y pues yo quiero que tú te sientas cómoda, libre y todo. Pues ya se va alargando este videito, chicos, no sé, este, no sé si hacerlo más largo. Este, pero bueno, no sé qué les ha parecido esta plática de los contrastes de lo que, de mi relación que yo he tenido con este país. Sobre, por ejemplo, también otra cosa, los matrimonios arreglar. A mí algo que, a mí me encantan las bodas de la India, es algo que me fascina porque la gente es así como que, uy, despalfirra, despilfarra el dinero, ¿no? Y ves cosas muy lujosas, hay dependiendo obviamente de la economía de las personas. Pero pues a mí me encanta ver las bodas indias, el cómo se visten, el asistir y eso. Pero, ¿qué hay detrás? Bueno, detrás hay que la, que la, que la mujer, la familia de la mujer es la que tiene que pagar todo. ¿Y por qué? Y no solamente esto, o sea, no solamente esta distinción también. ¿Qué hay detrás? Más atrás, más atrás. ¿Han escuchado que, por ejemplo, cuando una mujer india está embarazada, no, no le pueden decir el sexo del bebé por qué? Porque piensan, y obviamente es un ritual, que la, que si es niña, pues va a crecer, se va a casar, se va a ir de la casa y yo tengo que pagar la boda como padre, ¿no? Sin embargo, un niño, pues, nace, se, 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 buscan una pareja de buena posición económica o una pareja bien, se juntan, bueno, se casan, pero la familia paga todo y la mujer se viene a vivir a la casa del hombre. Entonces, detrás de ello hay muchos abortos, hay mucho, pues, maltrato a la mujer, también hay gente que abandona a las niñas porque simplemente no, no quieren mantenerlas a futuro por la cuestión de las bodas y es que, o sea, todavía ni nacen y ya las están casando. Entonces, es algo muy complicado y más, imagínense la presión emocional como mujer del estar pensando será hombre, será mujer, será hombre, será mujer. Hay gente que, por ejemplo, contrata a, digamos, el que te hace el ultrasonido no te lo puede decir por ley, pero hay gente que paga un dinero y te dicen y hay gente que sí toma la decisión del aborto o no, pero no porque no quieran un bebé, sino por el sexo del bebé, de que ellos quieren elegir si es niño o niña. Y es que si tú vas a la India, la mayor parte de la población son hombres, o sea, si tú ves las filas en otros países, por ejemplo, en México, la mayoría es de mujeres y si tú vas a, por ejemplo, si tú viajas en metro o entras a cualquier lado y pasas los centros de seguridad, otra cosa, es otro punto importante, la seguridad que hay hasta para entrar al metro, tienes que quitar tu bolsa y pasarla por una máquina para ver que no tengas alguna cosa, este, alguna voz, bueno, algo, lo que sea, ¿no? No quiero, no quiero decir esa palabra porque igual YouTube, perdón, me puede quitar este video, pero, este, pues cosas indebidas, así, así llamémoslo, ¿no? Entonces, este, ay, se me olvidó cuál es el punto de esto, perdónenme, chicos. Este, ah, entonces, pues sí se dan cuenta de que la mayoría de los hombres, la mayoría de la población son hombres, ¿no? Y, pues, te quedas pensando que si la mayoría son hombres, no es porque la mayoría, o sea, no es porque no haya mujeres, ¿no? Simplemente, o porque las abortaron, o porque las mataron, y es muy difícil, o sea, también me ha tocado ver que, bueno, he escuchado, y esto, por ejemplo, y le pasó a un conocido de mi corazón, porque hagan de cuenta que se casa una chica, pero la chica le era infiel al novio porque fue matrimonio arreglado, y al final el chavo por despecho, o no sé qué, mata a la chava, entonces, este, el chavo huye, o sea, se da mucho también los asesinatos, prefieren matar que divorciarse muchas veces, o sea, no les estoy diciendo que en todos lados, pero sí, en, en, o sea, he llegado a saber de casos, entonces, sí es muy difícil, muy complicado, es un tema muy, que se debe tocar con pincitas, la verdad, porque son cuestiones muy, pues, horribles, ¿no? Y hablando sobre, sobre esto de que les comentaba, por ejemplo, de que en México piensan que hay mucha droga y XXXX, allá en India, pues, también hay ciertas adicciones, ¿no? Como, por ejemplo, al tabaco, hay mucha gente que fuma, pues, este, hierba, porque allá, pues, abunda, no crece mucho, y no, y no les digo que van a ver a cualquier hombre y mujer ahí fumando afuera de sus casas, pero sí se da, ¿no? Y incluso, por ejemplo, lo, lo, lo romántico, lo, ¿cómo se? Lo hacen romántico, de alguna manera, porque en algunas festividades se puede tomar esta hierba a libre, a libre demanda, ¿no? Entonces, como les digo, son, son cuestiones de pensamiento, perspectivas, no estoy aquí para criticar absolutamente las costumbres y a ningún país, o les simplemente estoy dando mis experiencias, eh, yo amo India con, con, o sea, yo de verdad amo India, me ha dado mucho, he aprendido mucho, mi corazón es de allá también, y, y a pesar de que tiene sus cosas malas, también tiene sus cosas positivas, pero no sé, ustedes cuéntenme, me gustaría que me comentaran cuáles fueron sus experiencias estando en la India, si quisieran hablar y seguir contando de este tipo de experiencias, este, en este, en este canal, si quieren hacer una segunda parte sobre esto, eh, hablando sobre cosas más específicas, también me lo pueden, pues, decir, y bueno, pues, los quiero mucho, ustedes saben eso, muchas gracias, también les quiero decir y agradecer a las personas que me han comentado, de que muchas veces me dicen, ay, me da gusto verte de nuevo, ya no me aparecían tus publicaciones, no es que no haya, no haya subido videos, había sido menos constante, ahorita ya estoy siendo más constante en este, en esta, eh, en, en esto, pero, este, pues, sí, me, me gustaría, por ejemplo, que, 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 que volvieran a checar si les llegan las notificaciones o no, porque eso, eso, pues, también, eh, muchas me dijeron que ya no les llegan las notificaciones, chequenlo, y también quería decirles, que, eh, mi corazón es chérez, entonces, muy pronto, eh, ya tenemos ahí tres videitos pendientes, vamos, eh, estamos haciendo recetas de cocina en otro canal, pronto les voy a dar el nombre del canal, para que también me, me apoyen con su suscripción, cosas deliciosas, va a haber recetas de México, recetas de la India, recetas internacionales, este, entonces, bueno, se los recomiendo, se los recomiendo para las que quieren aprender a hacer comida de la India o de cualquier patente, no simplemente ir para el chisme, las quiero mucho, los quiero mucho, cuídense, y, pues, síganse tomando su cafecito, descansen, váyanse a dormir, o lo que tengan que hacer, me despido, chicos, déjenme su comentario y un like, bye.